...generaciones, pero ahora amenaza el fin. Nosotros practicamos la pesca selectiva. Lo que hacemos es esperar a que el arenque entre en la red. Las mallas cumplen con las dimensiones establecidas. Todos los peces pequeños la pueden atravesar. A veces cae una pequeña platija o una pequeña perca. En alguna ocasión se queda atrapado un pato, pero es normal. Ha sido así desde hace siglos. A las 3 de la mañana, Martin Lange y su padre, Reinhardt, ya están faenando. Estamos a mediados de marzo. Temporada de arenque en la bahía de Greifswald. Los Lange llevan una semana pescando arenque. La temporada es buena. Ellos aseguran que no escasea el pescado. Hace algunos años que se habla del descenso de las reservas de arenque. Pero nosotros no lo notamos. Dicen que son apreciaciones subjetivas que en algún momento notaremos el descenso. Pero debería haber ocurrido ya desde el 2008 o el 2009. Decían que en 2010 nos llevaríamos una gran sorpresa. No sé, hasta ahora no fue así. Pero quién sabe, puede ocurrir. Las reservas de arenque del mar Báltico se repusieron y ahora pueden pescar hasta un 30% más que el año pasado. Pero esta temporada es decisiva para el futuro de esta familia de pescadores. Las redes de enmaye que llevan usando desde hace generaciones están en el punto de mira de los ecologistas. Nos acusan de atrapar demasiadas aves marinas con nuestras redes. Por eso accedimos a que instalaran cámaras para demostrar que no quedan atrapadas tantas aves marinas. El número de capturas no deseadas es tan reducido que no es representativo para este tipo de pesca. Este año todavía no quedó atrapada ninguna. Las grabaciones se analizan en el Instituto de Pesca del Mar Báltico. Aquí se comprueba si efectivamente miles de aves marinas quedan atrapadas en las redes, como aseguran los ecologistas. El gran hermano está a bordo. Se pueden imaginar lo que supone que una cámara grave todos y cada uno de nuestros movimientos mientras trabajamos. Intento convencerme de que no es grave, pero se acaba convirtiendo en una verdadera carga. Creo que estimé mal lo que implicaba instalar la cámara. Fue una decisión voluntaria, pero quizá ahora no lo haría. No me agrada, aunque en realidad tampoco tengo otra opción. Las cámaras llevan un año grabándolo todo. Si se confirman las sospechas de los ecologistas, tendrían que dejar de usar redes de enmaye. El resultado es decisivo. Martín Lange quiere obtener el sello MSC para demostrar que su pesca es sostenible. El mercado cada vez reclama más la certificación del Marine Stewardship Council Label. Lange tiene buenas oportunidades de conseguirlo, si no fuera por los pájaros. Retiran la última de las siete redes de enmaye. Estas redes flotan en el agua con unas bollas, a diferencia de las redes de arrastre. El tamaño de las mallas de la red se corresponde con el tamaño del arengue. Los peces pequeños pueden atravesarlas sin problema. Esto se llama pesca selectiva. La pesca de arrastre recoge todo lo que haya a su paso. Luego se selecciona y lo que no interesa, se tira muerto al mar. Nosotros no tiramos nada. Todos los peces son buenos, se pueden comer y crecieron de forma ecológica. Pero en realidad, todo depende del lobby que haya en las altas esferas. Si los accionistas invierten en la pesca de arrastre, entonces se fomenta la pesca de arrastre. Si un ministro tiene participaciones en la pesca de enmaye, entonces se financia este tipo de pesca. Así funciona. Los pescadores no pintamos nada. El arenque es el negocio principal de los langue. Durante años estuvo considerada una especie amenazada y se redujo drásticamente la cuota de pesca. Ahora que de nuevo pueden pescar más, el debate son las redes de enmaye. Reinhardt está jubilado y solo echa una mano a su hijo durante la temporada de arenque. Le irritan las políticas pesqueras cada vez más estrictas. La bahía de Greifswald es lugar de reposo y anidación de muchas especies de aves marinas. Los ecologistas quieren que se prohíba la navegación de pesqueros. Y es justo aquí donde el arenque de Soba y los langue consiguen pescar más. Todo esto es arenque. Los hay por miles. Pero están en aguas navegables, así que no se pueden pescar. A las siete y media, el Hilde vuelve totalmente cargado al puerto de Friest. Pescaron casi cuatro toneladas de arenque. Mientras tanto, en Rügen, Kai Arne Schmidt, gerente de la mayor compañía pesquera de Alemania, lleva el pescado a que lo procesen en la fábrica de Muckran. Hola, Carl Heinrich. Bienvenido. Sus barcos descargaron pescado fresco hace media hora. Ahora, 250 arenques pasan por minuto por esta cinta. Pero les falta un pequeño detalle, el sello MSC. Parece que tienen mucha grasa. ¿Te gusta el sushi? Sí. Entonces prueba esto. Deberíamos abrir una pequeña tienda de sushi aquí al lado y vender sushi de arenque. Ambos están satisfechos con la temporada. Hace tiempo que no era tan abundante. ¿Qué tamaño tienen? Calculo que pesan entre 170 y 180 gramos. Podría seguir así los próximos años. Eso sería lo ideal. Pero la industria pesquera está sometida a una gran presión. El mercado exige el sello. Los consumidores comer arenque con la conciencia tranquila. Aspiramos a obtener el sello MSC para demostrar que nuestra pesca es sostenible y para rebatir a las ONG su argumento de que la pesca acabará con las reservas de peces y que se sobreexplota a los mares. La certificación MSC nos permitirá demostrar que nuestra pesca no es así. Actualmente hace falta tener un sello. Nadie cree en nuestra palabra. Pero no es seguro que este sello sea la salvación para los mares. Cinco días después, los barcos de Schmidt recogen la última red de arenques en el noreste de Rügen. Las redes de arrastre ya pasaron las pruebas de MSC, pero todavía no tienen el certificado. Esta noche pescaron 25 toneladas de pescado, seis veces más que un pequeño barco, pero mucho menos que los arrastreros de alta mar. Kai Brisevitz es uno de los 125 capitanes de la empresa Cutterfish. El barco de su padre tenía 50 años y no le salía rentable reformarlo. Pero quería seguir siendo pescador en Rügen. La responsabilidad sigue siendo la misma. Hay que rendir cuentas al jefe y tener un rendimiento. Si no, te pueden llamar la atención. Cuando trabajas como autónomo, tienes la presión de ganar dinero para poder sobrevivir. Aquí recibo un sueldo todos los meses, pero el salario depende en realidad de las cantidades que pesque. La presión sigue estando ahí. Lo único que no tengo que hacer es pagar yo mismo las facturas, pero sí tengo que responsabilizarme de las facturas que tiene que pagar la empresa. Kai Brisevitz gana en función de lo que pesque. Cutterfish pasó todas las pruebas de MSC para la pesca de arenque y pagó 60.000 euros. La empresa tiene que obtener el sello este año. Si no, caducarán las pruebas y tendrá que volver a empezar desde el principio. Kai, ¿qué tal? Bien. ¿Cómo fue la noche? Bien. No muy bien, pero bien. Seleccionamos 25.000 pescados grandes. Podemos darnos por contentos. Espera que salgo. Solo falta un papel de Bruselas, el llamado plan de gestión. Cumplimos con todos los requisitos. Todo está recogido en la certificación. No tenemos contacto con el fondo marino, no tenemos capturas no deseadas, solo pescamos arenque. Ahora tenemos que esperar el plan de gestión. Cuando llegue, tendremos el sello MSC. Tenemos una o dos toneladas. Dos o tres noches más y acabamos con esta temporada. Sí, luego volvemos al bacalao. La pesca de arenque no es rentable para las grandes empresas. A Cutterfish todavía le sobra parte de la cuota de pesca que le corresponde. Quizá le interese a los pequeños pescadores de Frest, donde está empezando la temporada. Buenos días, Martin. ¿Sigues interesado en el arenque? Claro, no estaría mal. Pero el intercambio sería de uno a tres. ¿Te parece bien? Sí, me parece bien. Es un buen trato. Hasta luego, gracias. Martin Lange podrá seguir pescando arenque en la bahía de Greifswald, a cambio de parte de su cuota de bacalao. Los Lange llegan al puerto de Frest con cuatro toneladas de arenque a bordo. En este pequeño pueblo pesquero solo hay empresas familiares. La señora Lange también ayuda. Acabas de llegar y ya estás criticando. Hay suficientes pescadores hoy en día, más o menos de mi edad, que seguirán pescando durante los próximos 20 años. Pero tenemos que empezar a enseñar a la siguiente generación de pescadores. El problema es que no tenemos financiación ni medios. Así, no podemos ofrecerles buenas perspectivas a aquellos que quieran seguir con este oficio. Entre todos, quitan las escamas a los arenques. Le intenté convencer de que no lo hiciera. Tenía un buen trabajo, pero esto era lo que él quería. Y contra eso no se puede hacer nada. Exacto. Es admirable que haya jóvenes que quieran dedicarse a esto hoy día. Un gastrónomo local acude para comprarles a ellos el pescado. Muchos restaurantes hacen eso. La mayor parte del arenque va directamente a Dinamarca. Los clientes del pueblo no le dan importancia al sello MSC, justo al contrario que en el gran mercado. El mercado lo reclama. Nuestros intermediarios más importantes preguntan constantemente cuándo vamos a obtener el sello. Está claro que el consumidor final quiere que el pescado tenga esta certificación. Nuestro pescado es apto para la certificación. De eso estamos convencidos. Además, creemos que luego podremos subir un poco los precios en el mercado. Seremos más competitivos y nos podremos mantener así en el mercado. La política de pesca de la Unión Europea, cada vez más estricta, se lo pone muy difícil a los pequeños pescadores. El sello es caro y los pescadores de Frest solo lo pueden pagar a través de una cooperativa. Hace 30 años había 70 pescadores en Frest. Ahora solo quedan 28. La reglamentación es cada vez más estricta. Es casi imposible cumplirla. Además, ¿quién se puede comprar hoy en día un barco? Es imposible vivir de este oficio. No se puede. Cuatro meses más tarde, en verano, llegan los resultados de las cámaras a la cooperativa de pescadores de Frest. Ahora evaluarán el primer año del proyecto. Empezamos el 30 de marzo de 2011. Christoph Zimmermann, del Instituto de Pesca del Mar Báltico, es el responsable de valorar las grabaciones. También está presente una representante del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF. Si están de acuerdo, podríamos alargar el proyecto. Para estos dos años, podemos mantenerlo. También para que salga rentable la inversión en las cámaras. Sobre el resultado de las aves capturadas, registramos 82 aves atrapadas en las redes. Al inicio de la temporada, quedó atrapado un gran número de patos. Ese día tuvimos mala suerte. Solo hay un resultado en cada uno de los barcos. Por eso no se puede hablar de una tendencia. La buena noticia es que las grabaciones son muy completas. Documentamos 205 salidas a alta mar de un total de 223. Solo hay algunas variaciones. Hubo un par de aves atrapadas, más de las que se ven en los videos. Y también vimos algunas más en los videos de las que ustedes registraron. Nosotros vimos 50 que ustedes no vieron y ustedes 5 que nosotros no vimos. En dos días hubo un número elevado de aves atrapadas. Pero en total, son muchas menos de las que calculaban los ecologistas. Ahora depende del segundo año. Quizá haya que alargar el proyecto. Arenques, desde luego, no faltan. Las reservas de arenques se mantienen en 2012. La biomasa es alta y la mortalidad baja. Así que cumplen con los requisitos básicos para obtener el certificado de pesca sostenible. Pero los políticos europeos no se pusieron aún de acuerdo sobre el plan de gestión. Un conflicto de intereses que afecta a todos los pescadores del Báltico. Aunque los científicos entregaron todos los datos. Extragimos los datos y los puntos de referencia y los entregamos en 2009. Cada año nos dicen lo mismo. Los sentimos, pero este año seguro que sale adelante. Y luego ocurre cualquier cosa. Pero mientras tanto, no puede seguir adelante la certificación. Es el último eslabón de la cadena. Los científicos aún necesitan más tiempo. Martin Lange ya tuvo suficiente por hoy. Aprendí el oficio en 1980. No sé hacer otra cosa y, para ser sincero, tampoco quiero hacer otra cosa. Espero que pueda seguir trabajando en esto, porque con 50 años no conseguiría otro trabajo. Lange va a recoger sus redes. El tiempo está cambiando. No nos queda mucho más tiempo ni tampoco paciencia. Me voy a pescar y en un rato se me habrá pasado. En alta mar, el pescador se calma. Mientras tanto, en Rügen, Kai Arne Schmidt, de Kutterfisch, viene de Berlín. Para que las pruebas MSC no caduquen a final de año, se reúne con políticos para negociar el plan de gestión. El tiempo apremia. Para la pesca es esencial que negociemos con los políticos. La política decide nuestro destino. Esta es la mayor dificultad de las pequeñas cooperativas pesqueras, gestionar este problema. Muchas cooperativas tienen gerentes voluntarios o gerentes que trabajan solo media jornada. No pueden más. Es imposible. Los pescadores pagan un precio muy alto cuando acceden a que los graben 24 horas. Y todo para demostrar que no hacen nada prohibido. Tienen que probar su inocencia. Es el mundo al revés. Me gustaría ver cómo reaccionaría un camionero si tuviera un agente de policía sentado siempre al lado para comprobar que no supera los 50 kilómetros por hora. Es indignante. Kai Arne Schmidt se dirige a Sassnitz, el mayor puerto pesquero de la isla. El Best Bank, uno de los barcos de la flota de Schmidt, se prepara para la temporada de bacalao. Hay que reparar el refrigerador. El capitán Brisevitz quiere empezar mañana. La tripulación estará seis días faenando. Todo tiene que funcionar bien. ¿Lo puedes conectar? Sí, claro, bien. Solo quedan los últimos intercambios de impresiones con el jefe. Kai Arne Schmidt cuenta las novedades de Berlín. Buenos días, Kai. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, ahora podemos hablar. Muéstrame los datos. ¿Tienes algo para escribir? Ya sabes que en octubre se negocian las cuotas. Todavía no se aprobó el plan de gestión. Yo creo que este año no estará listo. Tenemos que contar con una demora considerable. Así que probablemente no obtengamos este año el sello. Esto quiere decir que en 2013 o 2014 tendremos que empezar de nuevo con todos los procedimientos. Otra vez. Todo este trabajo para nada. Exacto. Así que tenemos que debatir si nos conviene volver a gastarnos 50 o 60 mil euros. Schmidt cree que los pequeños barcos pesqueros sí cumplen con las normas. El problema es más global. El 85% del pescado que consumimos aquí procede de países en desarrollo fuera de la Unión Europea. Me gustaría saber si allí también existen unos estándares. No solo el sello MSC, sino unos estándares sociales. Siempre olvidamos este aspecto. Si todos competimos en un mercado globalizado, tenemos que considerar qué leyes pesqueras tienen los otros y qué estándares sociales hay, por ejemplo, en la India o en Vietnam. Son las seis y media en Freest. Martín Lange viene de recoger las redes. Pero hoy no es su día. No había nada. Las redes estuvieron una semana en el agua. Puede que otros fueran más rápidos si los pescaran. Al menos eso parece. Pero no podemos saberlo con seguridad. No podemos culpar a nadie. Las malas noticias se propagaron rápidamente por el puerto. El robo de peces es muy frecuente. Eso lo saben todos. Estaban cerradas. Estabas donde te sueles poner, ¿no? Vi a alguien que estaba pescando por ahí, pero podría ser un pescador oficial que echó ahí las redes. No se puede culpar a nadie. Es indignante que pasen estas cosas. A veces incluso entre compañeros. No lo entiendo. Pero bueno, mañana será otro día. No fue un buen día. Primero las noticias sobre las grabaciones. Luego las redes vacías. Pero qué mejor forma de arreglar el día que con una cerveza en el bar de siempre. Todo parece mejor. Incluso el ecologista se pone de buen humor. El primero que vino trajo un montón de bolsas de plástico. Pero no había ni un solo pájaro y se fue. Se protege todo. Pero ¿quién nos protege a nosotros? Hace 30 años en Mecklenburgo, Pomerania Occidental, había mil pescadores. Y ahora somos menos de 300. Las reservas de pescadores sí que están en descenso. No. Para hacer una evaluación correcta se necesitan referencias. No tienen pruebas ni datos sobre cuántos patos o cuántas aves había y hay ahora. Y pretenden evaluar una base de datos sin disponer de ellos. El segundo problema es que otras instituciones que también dispensan certificados de pesca sostenible ponen en cuestión el sello MSC. Pero eso es solo el principio. El sello acarrea una serie de costes. Cada cinco años los vuelven a evaluar y hay que hacer pruebas constantemente. Al final todo es una cuestión de dinero. Puede que completemos todos los procedimientos y consigamos demostrar que nuestros productos son aptos para el sello ecológico. Pero nadie sabe si servirá de algo. De todas maneras, la pesca artesanal está ahora mismo amenazada por gente que no tiene nada que decir. Y que sin embargo acapara la atención de la prensa más que nosotros. Lo principal es proteger a quienes practican pesca artesanal. En un puesto como Frest, donde se practica pesca artesanal, con que queden tres barcos pesqueros para que los turistas los vean, no hay problema. Y las grandes empresas ejercen de lobby. Nadie los inspecciona y ellos priorizan la cantidad antes que la calidad. Hace 40 años había muchísimos puestos de pescado a la parrilla. Ahora no queda nada. El pueblo está cambiando con la desaparición de la pesca. Cada vez hay más casas para el turismo. Todas las casas que están a la venta las compran turistas. El pueblo está cambiando radicalmente con el descenso de la pesca. Principios de agosto. El Festival de Pesca Anual en Frest refleja los cambios que está sufriendo el pueblo. Feria de atracciones en vez de tradición. Solo tres pescadores venden su pescado. Entre ellos, los Lange. Toda la familia ayuda. Esto también nos garantiza unos ingresos. Además, así demostramos a nuestra gente y a los turistas la calidad y la frescura de nuestro pescado. Y de paso resolvemos nuestro mayor problema, la venta. Martín Lange sigue con la incertidumbre de qué pasará con la pesca. En diciembre, la flota de Cutterfish vuelve a salir a pescar arenque. Mientras tanto, ya saben que el plan de gestión no se aprobará en 2012. Los políticos no hicieron su parte. Las negociaciones a nivel internacional siguen atascadas. Pueden pasar meses hasta que se encuentre una solución. Los pescadores están en vilo. Y la certificación sigue en el aire. Al menos, el Instituto MSC les concedió una prolongación de las pruebas que hicieron. El capitán Brisevitz todavía no sabe si someterse a las pruebas del MSC sirvió para algo. Pero al menos, no arriesgó su propio dinero. A los pescadores autónomos, la noticia les afecta de otra forma. La pesca artesanal debe seguir existiendo. Los pequeños barcos pesqueros siempre estuvieron ahí, pero se lo han estado poniendo muy difícil. No pueden desaparecer. Este es su medio de vida. Venden pescado a los restaurantes, a los bares. Y nosotros lo vendemos a la industria, a los grandes. Cada uno tiene su razón de ser. Pero, ¿quién podrá sobrevivir? Martín Lange también está faenando. Todavía es de noche. El proyecto de grabación se prolongará para seguir recogiendo datos. Pero él apagó las cámaras hasta que se tome una decisión sobre el plan de gestión, pues sin él no podrá obtener el sello MSC. Que porque hago todo esto, porque es mi medio de vida, así me gano el dinero. Además, pescar me gusta. Todos estos problemas económicos se desvanecen cuando estoy en el mar. Me concentro en la pesca, como hoy. Disfruto del aire libre. Disfruto de mi oficio. Pero hay días que se me hace más duro. Dos dólaresos, son los zapatOS. Fue para ingresos. Gracias.